Buen día Juan, a toda la audiencia, gracias por estar nuevamente con nosotros en el lugar de día. Sí, como ven ustedes, es un mini gran festival que lo realizamos en el lugar de día. Con la idea de los participantes y el personal, realizamos esta actividad en conjunto también con todo el equipo, con todo el personal del lugar de día. Y bueno, como ven ustedes, los chicos y también el personal está abocado a esa actividad y están a fútbol en el revir. Y encima se ve la gran cantidad de chicos que están. ¿Cómo fue la organización? ¿A qué le arrancaron hoy? Bueno, nosotros lo programamos esta semana con los chicos. Cada participante trajo su herramienta de trabajo, digamos su olla, su patulá, su palito. Hay algunos chicos que lo hacen con cuchara y lo organizamos de esa manera. Y empezamos esta actividad a las 8 y media de la mañana y ahí están a fútbol. Nos llamó la atención que detrás de cámara nos estuvieron comentando que hay un preparado, por ejemplo, para la gente que se liga acá. Exactamente. Hay uno del personal que está con eso, digamos, se encargó de hacer su preparativo, su masa y de organizar su material de trabajo. Digamos, lo trajo ella, que también tiene que tener todo un procedimiento aparte de lo que habitualmente lo realizamos nosotros. Y también ahí está un reviro libre de gluten, digamos. Así que, bueno, lo importante de todo esto es la participación, que ellos conozcan, que aprendan, que compartan, como lo están viendo ustedes, que realicen esta actividad. A nosotros a nivel institucional fortalece también porque unimos los participantes. Hay algunas madres, algunos tutores responsables que también están acompañando. Y, bueno, esa es la idea de este tipo de evento, digamos. ¿Y a futuro otras actividades que se van a realizar? Antes de pasar a eso, quiero también agradecer, por ejemplo, a la gente de Pan de la Abuela, a Omar, que nos ha facilitado, digamos, un premio para el ganador. Así que a él, al equipo de Zona Norte también, que está acompañando. A Zona Norte de Coordinación, Zona Norte de Prevención de Adicciones, que está acompañando a este momento. Para que todo salga lindo, digamos. Y, bueno, en relación a las actividades que venimos llevando a cabo en el lugar de día, se aproxima nuestro aniversario, que es ahora en agosto. Pero, bueno, ya con los preparativos correspondientes para que todo esté bien ese día. Obviamente que a medida que va pasando el tiempo también le vamos a ir avisando a la gente, vamos a ir invitando. Las actividades normales en el lugar de día, desayuno, almuerzo, colación, comidas que tenemos fijas, actividades recreativas, deportivas, apoyo escolar, acompañamiento a la familia. Todo eso lo estamos haciendo el lunes a viernes, en el horario que ustedes ya conocen, de 8 a 16 horas.